También tiene bajas importantes el Zaragoza en su plantilla, lo cierto con caer ha sido Wilk que puede perderse el resto del hacho, no lo consiguió, ha recuperado ya el Zaragoza y ojo porque juega de forma vertical el conjunto de Luis Milla, se balone en largo, a puntito estuvo la línea lateral pero igualmente el esférico acaba en los dominios de Sirve ya Casado el cuero llega, sacará de puerta Munir golpea con contundencia el portero del Numancia, la envía hacia campo rival, salta de cabeza el Zaragoza por la banda derecha, de nuevo el es jugador del español mano lanza que la pone en el interior del área y fuera de juego ahí fuera de juego, si Juan Muñoz estaba o no en posición antirreglamentaria bueno pues si vemos esta toma podemos apreciar como no parece que esté en fuera de juego y ahí las quejas del 18 del Zaragoza que miraba al línea y le decía no mueve el balón Munir, no puede entretenerse porque tiene muy cerquita Juan Muñoz al final vamos a concibir Eric Morán, de todas formas el balón en largo acaba convirtiéndose en un regalo para Munir, la controló y la sirvió de mueve ahora por el centro Mano Lanzarote el envío de ex del Sabadell, ojo con el posible chuta ahí de Juan Muñoz pero no acabó de impactar y ojo con ese envío en largo en el que tiene toda la ventaja del mundo Munir le atrapa al esférico compañero sobre el terreno de juego ahí va pegándole con fuerza ubicar el balón en el interior, hay peligro no, 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 no del número 9 del Zaragoza que permite que ese balón le llegue de nuevo Zeta del cuadro Periquito pelota bombeada sale para despejar ahora Munir lo tuvo se precipitaron los maños tocó atrás el regalón para asistir a Munir toca Munir Mohamedi oportunidades ahí va el envío bastante cerrado el conjunto rojillo sacará Munir lo pone ya consigue superar al primero consigue superar al segundo sigue avanzando el pase es buenísimo al menos era buenísimo en cuanto a la intención vemos la repetición de la buena jugada de Ángel y Munir que decide arañar unos segunditos balón ojo la llegada ahora del Zaragoza por la banda izquierda arriba al centro acabó tierno en los guantes de Munir tendencia 5 para el Zaragoza ojo porque ataca el blanquillo aunque se envía complicación en los guantes de Munir en Mohamedi que ya saca con contundencia segundo gol segundo gol rechaza ahora Munir Mohamedi la envía en largo por ahí Zapater apertura a la derecha el envío y el balón que sale rechazado vamos a ver la repetición porque vemos ahí el centro que se enverenal el centro puede llevarle problemas a Munir pues no demasiado porque se mostró muy sólido a la hora de agarrar ese balón internacional marroquí resultados como para estar muy cómodo al fin y al cabo la distancia es de tan solo un gol 12 el Zaragoza más del doble y vemos también en el grafismo las tarjetas amarillas una en el Luma Cabrera Cabrera bombea ahora en largo y con el pecho la entrega atrás Ripa la inyección de Moral de ganar un equipo como el Zaragoza ojo a la salida ahora sólida por arriba muy bien muy atento Munir agarrando el balón y Munir que ya se dirige a buscar el enserio que evidentemente no tiene una prisa especial tres puntos importantísimos estamos a dos minutos y medio de llegar al 90 evidentemente